Bueno, esto es, la verdad, es, estando ahí, es peluznante. Ver esto, te digo sinceramente, las 110 mayores, es como las 110 mayores que recién vimos, es impresionante verlo, te da una adrenalina, pero claro, las 110 es un clásico y esta es la cuarta carrera que se corre en el día. Pero, ¿cómo nace esta categoría? Una división a las 114 tiempos que arrancó allá por el año 2009 en el certamen argentino motociclismo y con el paso del tiempo se tuvo que dividir en menores y mayores. ¿Por qué motivo? Por la gran cantidad de inscriptos, por la gran cantidad de motos que surgieron gracias al CAM. Hasta el punto que, por ejemplo, en San Guillermo, en esta tercera fecha, hubo 52 inscriptos, otro récord para esta categoría y la categoría mayor. Y a tal punto, Claudio, Luis, que hubo tres series y tres, perdón, y dos repechajes. Las series las ganaban quienes están siendo protagonistas en la primera, segunda y tercera ubicación. Estoy hablando de Maximiliano Santillán, máquina número 9, que ganaba la primera de las series. En el caso de Leandro Sosa, máquina número 4, ganaba la segunda serie. Y Darío Aquilanti, máquina número 101, que marcha en la tercera ubicación, en la final se quedaba con la tercera de las series. ¿Contámos un poquito cómo fue la carrera en Totona? Sí, no, fue, qué sé yo, estuve tranquilo como nunca y cuando agarré la punta trataba de hacer ritmo y, bueno, a no mandar ningún error hasta que, bueno, me mandé un error, casi me costó la carrera. Suerte se pudo recuperar y terminar. ¿Quién te ayuda, cómo, quién te acompaña? Bueno, el motor no hace Pablo Coirini a Tequito, después me acompañan todos los que son mis amigos, mi familia, se pone un poco entre todos y, bueno, se trata de hacer lo mejor posible. Es fácil también. Sí, obviamente, como voy a decir, en Santa Clara el año pasado. Bueno, después se nos complicó un poco, es cierto, seguimos trabajando, nunca bajamos los brazos. Bueno, hoy logramos una pola, así que muy contentos por eso y, bueno, nos da más ganas de seguir trabajando, ¿no? Estamos viendo la final de las 110 mayores y le contamos, fuera de lo que es esta final, que la tercera fecha, este año, en San Guillermo, estuvo a cargo de la Subcomisión de Deportes Motor de Club Unión Cultural y Deportiva de esta localidad. Una localidad que sufrió una inundación 15 días antes de la competencia y este circuito que ustedes están observando, lo que estamos viendo, las rectas, las curvas, el corazón mismo del circuito, la zona de boxes, estuvo inundada, más de 300 milímetros llovieron en San Guillermo. El trabajo que hizo la gente de la Subcomisión de Deportes de Club Unión fue increíble para dejar el escenario en las mejores condiciones. Aplausos para ellos. Y aplausos fueron los que se llevó. Maximiliano Santillán, que ganaba la tercera del calendario, en la categoría 110 mayores, seguido de Sosa. En la tercera ubicación, los que hicieron el espectáculo, hicieron el podio en las 110 mayores, en San Guillermo. Si no está en Crowder, no existís, papá. Mare mía. Mare mía. Mare mía. Mare mía. Mare mía. Mare mía, Mare mía, caricia buena, ave, ave, Mare mía. Más finales, más CAM, 125 Internacional. Mare mía, Categoría 125 Internacional que se larga la final con estos 18 participantes que es una categoría realmente muy pero muy atractiva de ver y nunca se sabe quién va a ser el ganador. Aparte tenemos otro atractivo, una cámara on board que metimos ahí. ¿Y de quién es? A bordo de Facundo César, piloto de Junín en la provincia de Buenos Aires, nos muestra cómo se vive el CAM, cómo se vive una final de esta categoría, la 125 Internacional que tiene como líder a Silvio Aguilar, máquina número 61, seguido de Iván Carrizo, el piloto de Resistencia Chaco y de Juan José Coduri, el de Concordia Entre Ríos, un entrereano, un cordobés, un chaqueño total y absolutamente federal. El certamen argentino de motociclismo que vivimos como lo es Crossboard, así es el certamen argentino de motociclismo. Y en esta 125 Internacional las series la ganaban Alfredo Volati, la ganaba Aguilar y la ganaba Carrizo. Fueron tres series de la categoría 125 Internacional. Mientras vemos en acción a Joaquín Castaño, ganador en la primera fecha, y Ariel Muller, el actual campeón que regresaba a la categoría con la marca KTM, volvía a los circuitos para defender el número uno. Estamos un poquito complicados con la velocidad y un poco de diferencia con la KTM. Si bien hace muchos años que es la mejor Yamaha, seguimos siendo la mejor Yamaha, pero al haber más KTM nos retrasamos un poquito en clasificación. Pero bueno, seguiremos trabajando para tener un buen domingo mañana. Este circuito estuvo inundado hace un par de días atrás, ¿cómo lo encontraste? Y está dentro de todo bien, pero tiene partes complicadas. Lo que es el tránsito de curva, en la mitad de las curvas está bastante rota. Y lamentablemente yo calculo que mañana se va a romper, ojalá que no sea así. Pero lo que es recta está bastante bien compactado. Y espero que se dé un buen fin de semana. Contento, después de haber hecho el mejor tiempo. Sí, la verdad que sí, la moto está funcionando realmente muy bien durante todo el fin de semana. Esperemos que siga así, así que bueno, eso nos pone contentos para el equipo, para el día de mañana, el día de la carrera. ¿Y qué se trabajó? ¿Relación, suspensión? Se trabajó en la suspensión bastante, el tema de relación. Y bueno, cada toquecito que se le va haciendo, tanda tras tanda va mejorando. Así que eso nos pone muy contentos para ir mejorando la moto para una buena puesta a punto. Nos quedamos con la lucha interesante entre Joaquín Castaño, Ariel Muller y el Facu César. Lo vemos desde la máquina número 27, la Suzuki del piloto de Buenos Aires, como Ariel Muller y Joaquín Castaño daban un gran espectáculo luchando por las posiciones número 5, 6 y 7. porque los cuatro de adelante llevaban otro ritmo, uno de ellos Silvio Aguilar, el líder Iván Carrizo en la segunda ubicación, tercero Juan José Coduri, pero ya está el Fede Volati, piloto de San Jorge en la provincia de Santa Fe, en la cuarta ubicación, el subcampeón que trataba de descontar distancias con respecto a los punteros, pero tenía adelante a JJ Coduri. Lo vemos a Marcos Bortolotti, a Juan Viganoni luchando también por los puestos en el séptimo lugar hacia atrás y tratando de sumar puntos. Ya Federico Volati es tercero, lo supera a Juan José Coduri, último giro, última vuelta para Silvio Aguilar, bandera de cuadros para el rey de los derrapes, el de Ordoñez en la provincia de Córdoba, se queda con el triunfo, segundo Iván Carrizo, tercero Federico Volati, cuarto Juan José Coduri, Joaquín Castaño, los cinco del podio en 125 Internacional. Si no estás en Cromo, ¡no existís! La categoría de graduados, la mecánica nacional, final, la tercera del año. Bueno, seguimos metidos en el CAM, la próxima fecha en Ordoñez, ¿no Claudio? Sí señor, 10 y 11 de mayo en la localidad de Ordoñez, provincia de Córdoba esta vez el CAM. Bueno, pero ahora estamos viendo esta categoría, que Jorge Pablo Piccolo ahí estuvo, y a ver, vamos a mostrar, ¿qué estamos viendo, Jorjito? Estamos viendo la final ahora de la categoría 125 graduados, y los dos pilotos que marchan en la primera y segunda ubicación, el tercero y cuarto son todos oriundos de la misma ciudad, la ciudad de Galvez, en el departamento San Guillermo, en la provincia de Santa Fe, la capital del graduado, se justifica, se fundamenta en estos cuatro pilotos que lideran, que mandan a gusto, que mandan a destajo en la final de San Guillermo. Me estoy refiriendo a Matías Frey, el actual campeón, a Ezequiel Pairetti, quien hizo la pole el día sábado y ganó una de las series, a Marcelo Carrosa, el tricampeón, y al Rodri Fernández, bicampeón, en 110, ahora dedicado a pleno en la categoría 125 grados. Allí van el 1, el 3, el 2 y el 11, en la lucha por las primeras ubicaciones, la final de graduados. Muy contento porque las cosas se están dando bien. No tuvimos un buen comienzo en el año, venimos con dos roturas de motor, donde pudimos haber aprovechado un totora, pero bueno, un circuito largo donde se pudo recuperar el motor, que estuvimos probando en Galvez. Así que bueno, hoy creo que el motor se mostró demasiado y vamos a ver qué pasa mañana. Como te digo, si vos ves los tiempos, estamos muy parejos, mañana hay que tratar de hacer una buena largada, la pista cada vez se está rompiendo, se está poniendo muy viriosa y bueno, hay que tratar de hacer un buen trabajo y ser un piloto regular. La carrera después es otra cosa, el tiempo es una vuelta y si no tenés buen ritmo, después en la carrera o te vas más para adelante o te vas más para atrás, eso no es que clasificaste tercero, mañana vas a salir, ganar las series, salir tercero. Los chicos de la subcomisión laboraron día y noche, porque había llovido 440 milímetros en dos días, estaba todo lo que ves, todo el previo afuera, dentro la pista, todo bajo agua, había 40 centímetros de agua en todos los sectores. El pueblo, todo el pueblo estuvo así, trajeron bombas de afuera, de San Francisco, de Ceres, para sacar el agua del pueblo. Dos golpes de escena, tuvo la final de las 125 grados, lo mencionábamos a los galvenses como principales protagonistas, pero los fierros también le jugaron una mala pasada a Rodrigo Fernández y a Marcelo Carrosa, quienes marchaban tercero y cuarto. Carrosa recargado por adelantamiento, pero se le rompían sus máquinas a poco del final de la competencia y el tercero y el cuarto se quedaban afuera. En otra sintonía, Matías Frey iba en busca de, escuche bien, su séptima victoria en forma consecutiva, las cuatro obtenidas del año pasado, las dos primeras de este año, iba por la séptima y fue victoria nada más para Matías Frey. Ezequiel Pairetti, César Valdrich, Damián Pereira y Natalio Streitenberger, los cinco del podio, Frey comienza a hacer historia en 125 grados.